Música Tú ya sabes ya que viene con la rima que sostiene Aquí nadie interviene, solo deja que suene y truene Me despido chido el estripillo Mi rima tona de mares de versos con tonos perversos Y grito, o sea que me diga que mi tono nunca será Que canto con mi que tiene el es gay Llegué a dar mi stay, bato solo por el play El rap siempre presente, consciente, sonando en caliente De aquí para allá, solo calla y escucha Loco mi cachuna, con mi gente que escuche Se pone mi placa, no no comiente nada Esto va para mi gente y para todo indigente Lleva las pletas, neta, se lo agradezco Y defenderé chingo mi puesto Para mamaras no me presto, no me salgo de protección Dime a gran velocidad para que note mi talento Lento no se perde con menos, loco más o menos Chela y nos vemos, solo comencemos La fiesta se arma, solo tira la alarma Para tomar la guama y un toquecito Que toda la parte se presente y se escuche el grito Y mi gente mete controlada Con una bien helada, pero anestesiada Para las caídas de la patinada Solo guacha, gacha mi nota Que solo rebota, divide a mi Como con el label, se pega un hit Solo busco agradarla, mis gustos Justos son mis putos, no me pegas con asustos Retratos y juntos, cuando te lo buscas Y solo me juzgas, pues juzga esto Con tus soluciones hay muchas, te diré que eres cuando me digas que escuchas Neta, pero con flow que es simétrica Nadie tiene el pincel, ya que es lo que desay Trato en longboard, en el beat en rulo parece un transforme El calma y desarma, en el grazo está el Zay En él es gase, en la risa de Johan y toda la banda Dígame cuantos me atacan sin talento Si quieres empezar, solo cale por ahí Si no, goodbye, bye Mis sueños están alocados Con ver sus bien colocados Si fuera malos, dejo bien ahogados No rifo nada, chile, tire, al contra Tengo homies, por todo en la zona Baja, zona, centro, me concentro y entra en juego No dejo que nadie me tire fuego Luego dicen a estas voces que somos faroles Que lo que hacemos es pasajeros Claro, hey, la cultura es lo primero, wey Llego, lero, micro, bajo cero, te caes como aguacero Pero solo somos un grupo de locos Que traen los ojos rojos Que traen los ojos rojos, me Le mando saludos a mis homies, a toda mi gente Al Chela, al Brian, al Johan, al Karipa, al Oso, al Leo Al Brother, al Gael, al Ismael Al Diablío, al MC Alejandro Al Chino, a Barrotas, la Plaza Al Martín, al Leo, del Chociel, al Bala Al U, lo que produce Al Pozo Pro, al Cifer, al LR A los Skates de Homún Al Chete En fin, a todos locos que me escuchen MDR la produce Imperio Records MDR la produce 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 MDR la produce